El día domingo es siempre para nosotros espléndido porque hay una palabra espléndida de la palabra de Dios. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, de los versículos 21 a 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagaran así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba y le decía, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, todo te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el amo lo llamó y le dijo, Siervo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo resumirías tú este evangelio? Yo te lo resumo diciendo es el perdón ilimitado. Es un perdón sin límites. A eso me llama el Señor. A perdonar siempre a todos y a toda hora. Perdón ilimitado. Así como Jesús cuando dice 70 veces 7, nos está invitando a ese perdón infinitamente grande. Y pone aquella comparación de aquel hombre al cual se le perdona la deuda. Pero luego él no es capaz de perdonar la deuda mucho menor a uno de sus amigos. Mira, es como si nosotros estuviéramos en misa en el templo. Y al salir del templo, después de escuchar estos bellos mensajes, tú te encuentras con alguien que te pide perdón de algo y tú no le perdonas. Por el contrario, le reclamas, le dices que nadie te ha ofendido como él, que es realmente una tiranía, que realmente está pidiendo un imposible, que no es realmente concerniente ni siquiera pedir el perdón. O sea, estuviste en el templo, pero no aprendiste. Y sobre todo, no estás poniendo en práctica. Por eso, Señor, hoy, en esta enseñanza tuya, tan concisa, tan práctica y tan salvadora, te suplicamos que aprendamos a perdonar. Que no nos envenenemos con el veneno de la venganza que a veces se queda en el corazón y nos va llenando de males, de tristezas, de derrotas. Que por el contrario, sepamos siempre perdonar. Sepamos como tú, dar el perdón ilimitadamente. Así, Señor, estaremos, al menos, tratando de vivir el hermoso Evangelio. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.